Hoy presentamos la empresa en Argentina. La empresa pertenece a un fondo de inversión. Es un fondo de inversión brasileño, con capitales de todo el mundo, pero exclusivamente para la agricultura. El año pasado el fondo compró dos empresas, una Biotrop y otra Total Biotecnología. Total es la empresa más grande en Inoculantes de Brasil. Formamos Biotrop en Argentina y hoy la estamos presentando con nuestros distribuidores Biomagna en la Argentina a toda la cadena de distribución. La empresa se dedica únicamente a productos biológicos, naturales y extractos vegetales. Hoy presentamos aproximadamente nueve productos, ya tenemos registrados, esperamos tener cerca de 20 para el año que viene, pero para todo tipo de cultivos, para cultivos extensivos como soja, maíz, trigo, poroto, girasol y también para todos los productos intensivos. Vamos a entrar en tomate, en cebolla, en papa, en vid, prácticamente en todos los cultivos. Hoy los biológicos tienen una acción importante. En diferencial es la calidad de los productos. Hoy el mercado biológico tiene una gama muy amplia de calidades. Nosotros ya desde Brasil somos una de las empresas líderes, no solo en ventas, sino también en cuanto a calidad de productos. Y bueno, para el año que viene vamos a presentar una serie de productos como insecticidas, fungicidas, enraizantes, bioestimulantes, biofertilizantes de una calidad muy superior. Todos nuestros productos, sabemos que hay mercados donde exigen que esté libre de plaguicida los productos. Y bueno, nuestros productos pueden entrar perfectamente en toda esa gama de alimentos para ser consumidos en Europa, en Japón, donde sea, encajan perfectamente. Y hoy el mercado de este tipo de productos en Argentina es aproximadamente 75 millones de dólares. Pero el 95, 96% es inoculantes. Para nosotros inoculantes es una parte del negocio, pero la parte más importante es todo lo que viene atrás en biológicos, insecticidas, fungicidas y el resto de los productos. Entonces, hoy en eso el mercado argentino prácticamente está en cero. Recién me hacían la misma pregunta y se les decía, el 100%, pero no. La idea es, bueno, un poco juntos vamos a hacer dos o tres empresas las que vamos a liderar este cambio tecnológico en la agricultura argentina. Y Biotrop va a ser una de las dos empresas o tres que va a liderar este cambio con su estructura, con su tecnología y con todo el aporte que tenemos para darle el cambio. Nosotros tenemos en Brasil una fábrica muy importante, que es donde producimos todos nuestros productos, donde hacemos el desarrollo y la pesquisa de nuestros productos. Tal es así que en nuestra fábrica producimos para más de 10 empresas en Brasil y un departamento de desarrollo muy importante que a nivel mundial se está moviendo buscando los nuevos avances en cuanto a productos biológicos. ¿Y en cuanto a la distribución, ya tienen definido cómo va a ser en Argentina? Sí, nosotros vamos a tener dos distribuidores, uno Biomagna, con quien estamos en este lanzamiento en el día de hoy, y el otro Banza, vamos a tener dos distribuidores en Argentina que se van a encargar de la distribución a nivel nacional. Hoy hemos invitado a todos los distribuidores regionales y zonales para que vengan y participen del lanzamiento que hacemos Biotrop y Biomagna juntos. Lo puede hacer a través de la página de Biomagna, que es su página en internet, con lo cual tiene todos nuestros productos colgados.